Envejecer es saber entender muchas cosas, el vivir día a día ciertas cosas que cuando eres joven no las sabes vivir. Yo los años los he llevado, pero muy riquete bien. En el pie, en las manos, tengo heridas, precisamente en los glúteos, porque a mí me gustaba subirme a las mesas para bailar, me gustaba zapatear mucho y con el pico de la mesa me lo clavé en el glúteo y me queda la cicatriz, claro, pero es normal. Tienen que salir a arrugar, los cuerpos se vienen abajo, porque vas perdiendo masa muscular. Me he puesto un bikini y me han dicho, es que ya no te pega ponerte el bikini. El ver un cuerpo envejecido no da dinero. ¿Qué es lo que da dinero? Que los pechos los tengas ahí piesecitos, que no tengas barriguita. Mi cuerpo, que yo mi cuerpo todavía le puedo enseñar. No funciona, funciona. Y sientes el placer. El otro día, estando sentada, y es que estaba disfrutando simplemente de ver la montaña y estar con mi cuerpo al aire. Entonces me pueden catalogar. Mira, mira esta. Oye, a la vejez viruela. A mí me sienta muy mal que me digan vieja. Soy mayor, pero no vieja. Como desprecio. Como que esa persona ya no responde, como que la puedes apartar. Y no. Una persona mayor puede hacer muchas cosas. O sea, que el ser viejo no significa, es ya no valer para nada. Si al final, que te incineren o que te entierren, es lo mismo. Vas a desaparecer. Y que la vida tiene que ser así. Nacemos, morimos, y punto. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.